¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo va, hermano? ¿Qué tal? Bien, mi primera vez en España. ¿Primera vez en España? Primera vez en Europa, nunca vine a Europa. O sea, ¿pero a nivel show business o a estar tú como persona? Nunca pisé España, ayer llegué. ¿Y qué has notado? ¿Has notado libertad? ¿Sabes que ahora mismo... No, igual sí, comparado con Argentina, sí. Sí, también. Está todo cerrado en Argentina, no puede ser nada. Pero, y perdón, ¿y tienes qué más cosas tienes? Luego, después de esto, ¿qué más tienes? ¿Qué más vas a hacer en Europa? ¿Vas a más sitios? No, vine para acá, para el programa. Venga, vamos ahí, vamos, joder. Capaz alguna cosa, capaz que... Y después capaz que me haga alguna canción. Sí, hasta alguna cancioncilla o algo, sí. Sí, pero eso es secundario. Es que estoy contento hoy porque han venido... Él es el segundo DJ productor de Relevancia Internacional. Ayer vino Kiko Rivera, no sé si le conoces. Sí, el pelado. El pelado, efectivamente. Me acuerdo, en un momento, no sé, era muy conocido en Twitter, pero no sé, hace como siete años. ¿Cómo, cómo? Hubo un momento que era como meme en Twitter el chabón. ¿Kiko Rivera? Sí, no sé. ¿Hacían algo o no? ¿O estoy loco? A ver, siempre ha sido... Kiko el pobre, a su pesar, siempre ha sido un poco meme. Han hecho muchos memes con él. Claro, pero como que te digas, hace como diez años en Twitter, no sé, yo me acuerdo y le aparecía la carita del chabón. Yo no entendía el chiste, igual era. ¿Qué meme? ¿Te acuerdas cómo era? No, usaban su cara para cosas. ¿Cuál? ¡Ah! ¡Uh! Busca, ya sé cuál es. Si ayer no se lo pusimos porque nos cae muy bien. Igual, búscalo, Miguel, el del violín. No, el del violín. Supongo que sería el meme que viste. No, no sé. Eres muy buen chaval, ¿eh? Lo que pasa es que le debería pillar algún mal momento. No, no escuché sus canciones y nada, pero bueno, no sé. Está bien, tiene una de tubo escape. Tiene una canción. Con él, ¿eh? No me quiero ni imaginar. A ver. Igual viste este meme. Es el que viste, igual. No, no sé. Usaban la cara de él para algo. Kiko es el de la izquierda. Pero no me acuerdo si era el Rubius o alguno de esos. No sé quién era. Es buen chaval, te caería bien, ¿eh? Sí, seguro. Es un fenómeno. Es lo que pasa es que viene... Te doy contexto histórico de Kiko Rivera. Él viene de una familia. Su madre es muy famosa. Ok. Es una cantante muy famosa de aquí, de toda la vida. Y entonces él siempre ha estado perseguido por la prensa. Pero el chaval, a él lo que le gusta es... Le gustan muchísimo los porros, por supuesto. Sí. Y también le gusta bastante la música. Ser DJ. Y entonces él dice, oye, a mí me da igual, pero yo aquí quiero hacer unas canciones. Entonces igual, ojo, ¿eh? Igual se podría hacer alguna colaboración. Yo os abro las puertas, ¿eh? Ok, dale. Mizarrap con Kiko Rivera, flipas, ¿eh? Como remezcle, tú tuve escape maletero. Ahora le quiero escuchar. ¿Qué? ¿Dino Federer? ¿Eh? Lo que está viendo, vino Roger Federer. No, es que lo mandó. Federer ha estado en el programa. Ah, es lo mío. He estado viendo un dato tuyo de hace un momento, que lo he flipado bastante, aunque ya sabía que tú eres una figura en lo tuyo y tal. Año 2020, Mizarrap, aquí le veis al chaval. Artista argentino más escuchado del mundo. All right. Tremendo. Tremendo. La verdad, sí, muy contento. ¿Lo viste venir? No, no, porque como que hubo una explosión gigante justo en el 2020 y como que el año anterior no me la esperaba. O sea, venía todo muy bien, venía creciendo así orgánicamente, pero como explotó justo el año pasado fue increíble para mí. ¿Con qué tema fue, qué colaboración, cuál fue el que más petó de golpe? Igual con Nati, ¿no? Y sí, encima fue la última del año, o sea, cerramos el año así. Vale. Y fue lo que todo el mundo, ahí sacamos la sesión con Nati y a la semana tenía todos los mensajes en Instagram, ¿sabes qué? Sí. Están todos... Tú notas, esto es una cosa bastante 2021, notar que lo estás petando porque te llegan muchos mensajes por Instagram. O sea, gente muy ídolos míos, así, que me están escribiendo felicitándome. ¿Por ejemplo? ¿Y por ejemplo lo de...? ¿Le escribió Bono, el de U2? U2, sí. No, no, no me escribió Bono, boludo. Lo rebanco Bono. No, no sé, no da que diga quién me escribió. ¿Da algún dato a alguien que te hiciese especial ilusión, que te felicitarse? No pasa nada, es algo bueno. No, por ejemplo, Nicky Jam me dijo que me descubrió también por la de Nati Peluso. Ahora has hecho un tema con él, ahora después lo ponemos, ¿no? Sí. Yo Nicky Jam... Estaba aquí, una bronca, no sé ahora cómo está, pero estaba número uno en España y ayer Raúl Alejandro con el tema de... ¿Estás adelantado? Me pasó, estábamos uno y ahora me pasó. ¿Con el de...? El de todo de ti, que está en todos lados, lo pone Ibai, hace TikTok, hace todo, no sé. ¿Vos? Yo lo puse también el otro día. Sí, lo habrás puesto. A ver, es que está bastante chulo. Está buenísimo. Al principio no me gusta. ¡Aceleraste mi latino! Está bueno. Está bastante chulo. Igual escuchen la mía. Tenemos que pasarlo de vuelta. A ver... Igual todo bien con Raúl Alejandro. Es un fenómeno el chaval, ¿eh? Genio. Lo conozco hace como tres años. ¿Has hecho algo con él? ¿Has hecho sesiones con él? No. Lo vi en 2018 cuando ninguno de los dos éramos ni conocidos. Nos conocimos ahí, en el estudio. Yo no estaba haciendo el... Era como que me lo crucé en un estudio y me sorprendió. Yo dije, este pibe la va a... El chaval sabe lo que hace. Sí, sabe lo que hace y va a ir para arriba. Y ahora estáis uno y dos vosotros, ¿eh? Está bastante bien. Sí, en España, sí. ¿Crees que puede pasar... ¿Hay alguna vez que tú eres el uno, luego te pasan, te pones dos y luego vuelves a remontar y te pones uno? Es que pasó, fue el de... Cuando saqué la sesión con Nicky Jam, estuvo cuatro días uno, el domingo nos pasó Rau y el lunes volvimos nosotros. Y ahora volvió Rau. Qué cabrón, ¿eh? Y hoy no sé si se actualizó en Spotify. ¿Quieres que lo mire? Seguro que me pasó. Estoy nervioso ahora, ¿eh? Sí. Pone Spotify Charts. Ah, no, pone Top 50 España ahí. Sí, me repasó. Ya sé cómo funciona ese. Yo tengo Spotify también, ¿eh? Ah, ok, bueno, ¿qué sé yo? ¿Os creéis que solo tenéis los productores Spotify? Es que claro. Es verdad que he dicho esto y ahora no lo encuentro, pero... Vale. Vale. Es que esta es una versión especial, ¿eh? Vale. Voy a buscar Top 50. Top 50 España. Top 50 España. No lo mires, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay sorpresas, ¿eh? Volví a bajar al tres, no me digas. Ojo, ¿eh? Te adelantó, estabas uno, te pasó Rau, te pusiste dos, Rau se puso uno, otro día más y ahora has bajado al tres. No, la concha. ¿Quién me pasó? ¿Quién pasó? Me cago en todo. Pero ahora después del programa este vayan todos a Spotify. ¿Quién te ha pasado? J Balvin. ¿Con quién? ¿Con Skrillex? ¿J Balvin? ¿Ha hecho un tema J Balvin con Skrillex? Te tiene puesta la flechita roja para abajo. La flechita roja, sí. ¿Por qué has bajado? No, vamos a subir de nuevo, vamos a subir de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que la reproduzca yo mucho? Sí, mandala ahí, ponedla en silencio. A ver, perdón, estás... Saquen todos los celulares, pongan Spotify. Pero es que estáis... Es que estáis súper cerca. Hay muchas... Claro, estos reproducciones del día, que son un huevo, claro, cada día. Estás a 6.000. Ah, no es nada, sí. O sea, que a nada que hoy, después de la entrevista, la gente la ponga un rato. Spotify, pum, pum, pum. A ver, lo que pasa es que J Balvin también es un rival duro, ¿eh? Sí. ¿Has colaborado con él? ¿Cómo? ¿Has colaborado con él? No, no colaboré. La mejor, nos llevamos bien, pero... Vale. Aún no. Ahora mismo ha pasado esto. Y si hubiera colaborado, no tendría que ir. Esto es el resumen de lo que ha pasado ahí, ¿eh? Tú eres... Bueno. ¿Quieres ver? ¿Quieres que te diga qué más hay por debajo? O sea, ¿a quién temes? ¿Qué te pueden pasar? Está... Luego está John Aguni, pero claro, lleva ya mucho tiempo, claro. Sí, como un mes ya. Lleva un mes, ¿no? Yo creo que esa ya no te va a subir para arriba, ¿no? No, no. Ah, qué sé yo. Mira, bueno. Sebastián ya... Ojo, está pareja del año, que lleva también mucho, pero podría repuntar. Bueno, va. No, pareja del año ya tuvo todos los TikTok, ya no sube más. Ya no sube más. Bastante, ha estado mucho tiempo número uno, ¿eh? Sí, sí. Sebastián. Vale, ¿quieres que pongamos antes de empezar...? Bueno, es que hay muchas cosas hoy. ¿Tienes regalos? ¿Tienes cosas que me vayas a dar? Tengo regalos, perro. ¿El regalo es el maletín este? Lo que hay adentro del maletín. Mira, todo tuñado de bizarra. Está chulo, ¿eh? Sí. Están guays las pegatinas. Te tenía que haber traído yo unas gafas. Es que tengo unas gafas que creo que te podrían haber gustado. ¿Sí? Tengo unas gafas de glaciar, que se llaman, de alpinismo. Como antiguas. ¿Pero primero? Uy, gorrita de bizarra, ¿eh? Y esta no la tiene nadie, ¿eh? ¿Por qué? Solamente la entrego yo en manos. ¿En serio? Sí. O sea, la tengo yo, algunos amigos... A mí me quedan siempre muy bien las gorras, ¿eh? Mirá. Puedes hacer... Puedes hacer el programa con la gorra. Si quieres me la dejo, ¿eh? Y déjatela. Me la puedo dejar para todo el programa, ¿eh? Bueno, no está mal, ¿eh? Te queda a ti mejor. Es que tú tienes la cara más cuadrada y te queda mejor la gorra, pero bueno, me la puedo dejar. Sí, 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 la verdad es que sí. Vale. Pero no te queda mal, amigo. No me queda mal, ¿eh? Después te traje esta. ¿Vale? ¿Qué más? Esto. ¿Qué es esto? Esto es algo que hice que... Hay dos nada más. Uno lo tengo yo en mi casa. Hay dos ejemplares en el mundo. Hay dos ejemplares en el mundo. Es el... ¿Cómo lo hizo usted? ¿Cromos, no? ¿A esto? Sí. ¿Album de figuritas le hicimos nosotros? Vale. Y es el de bizarra. Obviamente está vacío. Y con el único que puedes cambiar figuritas soy yo porque soy el único que lo tiene. Pero te traje... Pero te traje el sobre para que... Ojo, ¿eh? A lo cual te toca. Claro, o sea, es como un álbum de cuando hay un mundial de fútbol o una Eurocopa o algo así. Pero todo con qué? Con artistas con los que tú has colaborado. Sí, abrí el sobre y... Ojo, claro, Argentina, Uruguay. Ah, o sea, ya vamos a hacer la prueba de quién me toca. Sí, a ver quién te toca. Ojalá... Ojalá me toque... Es que tengo de... Es que mucha gente con la que has colaborado me gusta, pero me gustaría que me toques Snow the product. A ver, fíjate. Es buenísima, ¿eh? Es muy buena, ¿no? Ahora después podemos poner el tema. Sí, de una. Esto, de pronto, estoy volviendo a... Estoy volviendo a mi infancia, ¿eh? Pero esto está súper bien hecho, ¿eh? Vale, me ha salido... Claro, porque aparte de los cantantes, están los países. Claro. Me ha salido Federación Puertorriqueña. Ok. Vale. Qué gusto hice con el puertorriqueño. México. Ok. Ojo, ¿eh? Eladio Carrión. Ah, esa fue la anterior. Esta está bien. La gorra de Bizarrap. Esto lo pone... Esto es otra carta más que tienes, que es colaborar con tu propia gorra. Claro. Vale. Me ha salido otra gorra de Bizarrap. No, otra más. Me ha salido las gafas de Bizarrap. No sabía, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. Perdón, perdón. Esto es precioso porque tú y yo no hemos hablado nunca, jamás. No sé cuál es la edición. Y me ha salido en el álbum de Cromos mi favorita Snow the product. Hay que decir esto en la puta. La voy a pegar, ¿eh? Pégala, en México. Pero, perdón, tienes todo... Tienes todos los países latinos y por qué tienes Bélgica. ¿Con quién has colaborado de Bélgica? Ah, porque hay un pibe de... Con Estromae. No, estaría bueno, eh, Estromae. Vaya máquina, ¿eh? Como me gusta Estromae. Pero ya hace como 10 años que no saca temas. Estromae tenía la de... ¿Cómo es? Haces un poco de beatbox. Te veo que haces un poquito de beatbox, ¿eh? Ah, un poquito de beatbox. ¿Puedes hacer tú esa canción, Marcos? ¿Sabes cuál es, no? Haz la micro de beatbox. Pero te la hago con un lupo o algo así. Vale, vale, vale. Ojo aquí, de pronto voy mientras pegando esto, ¿eh? Es productor también, Marcos. Sí, yo produzco muchas cosas. Es productor como el Colacao, ¿sabes? Instantáneo. Ah, produce. Sí, yo no soy. Ah, pues. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Qué buen bajo! Eso lo hago para dentro. Ahora hace el bajo. Esto. A ver, métele ahí. Sí, por ahí. A ver. El duelo, súbele ahí. Esto. ¡Uh! ¡Tremendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien que son! No quiero meter eso en un tema, boludo. Hostia, yo encantado, tío. Me tenés que mandar ese... Eso sí, los sampleos. Yo te paso lo que quieras. Perdón, ¿se está estableciendo aquí una colaboración comercial entre Bizarrap y Gris on Beatbox? Ah, ¿te tengo que preguntar a vos primero? Por supuesto, claro. Bueno, ¿puedo? Soy el manager, eh. Se lleva al 20 siempre. Me llevo al 25. Para colaboraciones internacionales era 25, eh. ¿Te dices cabrón? No, no. Tenemos que... Ah, internacionales 25%. Tenemos que... Me tenéis que armar algo para que yo meta en una canción. Yo lo que tú quieras, tío. Y cuando lo haga lo meto y... Te lo mando de aquí. No sé, lo que quieras. Te mando dos o tres sonidos. Ahora vete pensando algo y al final del programa te lo grabamos y te lo pones en el próximo tema, eh. Ahí va. No sé si en el próximo... Bueno, alguno que te cuadre. Y si lo puedo meter, lo meto en el próximo. Espera, yo te lo grabo. Te lo dejo como... Te lo dejo sampleado ya, si quieres, eh. Vete pensando alguno y lo grabamos al final del programa, Marcos. Vale. Y luego, ¿ya habláis entre vosotros? 25% para mí. 35% para la Fundación David Broncano para nuevos beatboxers. La foca monje, no te olvides de ella. Y luego, creo que había un 30% para Daniel Broncano, que es mi hermano, que es músico también, y un 10% para Marcos, para sus cosas. Ok. Vale. Es que es un buen fichaje, eh. Sí. He puesto... Ojo, estoy contento del álbum este, eh. Es que tengo ya aquí puesto en México a Snow The Proud. Ah, lo pegaste bien. Como el orto pegaste. No, yo soy re obsesivo. Si no lo pego bien, me... ¿Lo vuelvo a pegar? No, no, ya está. Se puede, se puede. Ah, mira. Es de calidad, eh. Ojo, pero es que está bien hecho esto, eh. Sí, la verdad que sí. Lo voy a pegar bien, eh. Lo hice solamente... O sea, de verdad, hay dos ejemplares nada más. ¿En serio, eh? Lo hice para... Viste, yo hago trailers para cada video. Vale, ya está bien pegado. Y... Sí, más o menos. ¿Está bien pegado? Sí, bueno. Está bien. ¿En reality? No, no, no. Con actores. Ah, con... Te cuentan la historia del tipo que estuvo preso, que tuvo un problema de adicción. ¿En serio? Te cuenta sus inicios cuando nació en Canarias. Sí, claro. Y luego se fue a Puerto Rico. Claro, él nació en Canarias. Tú has tenido mucho trato con él y confirmas que no es canario. No, amigo, no. Yo siempre había pensado, eh. ¿Pero por qué, güey? Me daba la sensación, tiene canariedad. Ah, igual los canarios... No, no, pero los canarios hablan... ¿Canario se dice? Sí. Sí. Hablan como... Así como medio centroamericano. Claro, es que Canarias es el Puerto Rico de España. Claro. Y, bueno, no sé, sí. ¿Lo digo en serio? Tiene lo que dice bueno. Yo conozco de Canarias, conozco a Bejo y a Don Patricio. Hombre, claro, buenísimo. Pues tienen ese mismo flow, si es que lo digo como algo bueno. No, sí, obvio. Hablan... Me encanta como... Una combinación de España con... Te recomiendo ir a Canarias, eh. Antes de irte de nuevo a Argentina, eh. Sí, me gustaría. Está bastante bien. Ahí al Hierro, a la Gomera. Está bastante bonito, eh. Vale, voy a pegar esto. Ponemos un par de temas. A ver, ¿cuál? Tenemos un par de... Un par de ellos, ¿no? Tenemos el de Nicky Jam, pero teníamos otro. El de Nati también. El de Nati está guapo, eh. ¿Lo ponemos? El de Nati flotó acá, sí. Uf, la que acabo de liar. La que acabo de liar. Me acaba de pasar una cosa gravísima. La rompiste. Le he quitado esto y estaba mirando a cámara para presentar el videoclip y lo que he doblado es esto. ¡No! Y ahora sí que se va a romper, ¿eh? Porque es pegamento... ¡Te conoces! Perfecto. Me habían avisado que te podía pasar algo así. Me habían avisado de que estabas tratando con una persona con problemas, ¿no? Sí. Vale. Vale. Yo ya me veo alguna de tus entrevistas, ya más o menos. Habías visto alguna, ¿no? Sí, me vi varias. Está bien. Ya ves. La que me cae de risa fue la de Cecilio G, boludo. Uy, Cecilio... ¿Cómo te la picanteó, eh? Me la picanteó bastante, sí. Sí. En cualquier momento se agarraron a las piñas. Perdón, sí, pero a su vez había cariño. Sí, era como odio, amor. ¿Sabes el lema de Cecilio? Cecilio siempre gana. Ah, él dice eso. Él dice que Cecilio siempre gana y es que es verdad, es que siempre gana. Por lo tanto, hay que dejarse ir y pues que gane siempre. Y sí, ya... No, no, no. Vale, vamos a poner el tema de... Mientras yo consigo pegar esto, vamos a poner el tema de Bizarrap con Nati Pelus. Ojo, eh. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gile a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gile a mí me la mastic. Es que... Es que está chulísimo, eh. El trozo que hace, eso que ha salido ahí, que hace como... ¿Sabes lo que digo? No. ¿Qué instrumento es ese? Tú has identificado a lo que me refiero, ¿no? Sí, es... Mira, lo hice con... Hazlo tú, Marcos, mientras tanto. Es el... Eso. ¿Con qué...? Yo tengo un... Suena bien, eh. ¿Con qué lo haces? Lo hice con un sintetizador que se llama Moog. Ustedes lo han encontrado. Sí, claro. ¿Viste que tiene la app de Moog? Hostia, qué guapo. No lo conocía, eso. ¿Estos temas lo haces con el móvil? No, 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 no. Pero justo este... Imagínese. Se puede recrear. Qué guapo. Con un Nuke a 82-10. No sé, qué sé yo. Perdón, ¿y cómo...? ¿Puedes tocar algo ahí? Que se escuche. Es como... Pero ¿y cómo podemos hacer que se escuche a su móvil? Ah, algo así. A Mini Jack, si le metes... Dame un micro, dame un micro de mano. O le conectamos un cable. No, igual solamente te quiero mostrar el bajo, es como... ¿Ves? A ver. Ese sonido es el que decimos, ¿no? A ver, ponle esto. El de Nati Peluso lo hice exactamente con un bajo así, filtrándolo. Es este que decíamos, ¿no? ¿Le está dando ahí? ¿Y con el pianillo? Sí. Un filtro de altas frecuencias, ¿no? Claro. Y le hago el... Esa es la que dice. Enseña... Es que... Es así. Es con eso, ¿eh? Sí. Pero lo hice con el real. Yo tengo este en real. Ya, ya, ya. Pero cuando tengo que bajar una idea, la bajo acá. O sea, tú con eso puedes componer una movida. Tú puedes hacer temas con eso. Ah, sí. Con el móvil directamente. Sí, cuando no tengo... Ponle, cuando estoy viajando, cuando no tengo un piano ahí, grabo la melodía, hago screen record y grabo la melodía. Y sí, para que después acordármela. Si se me ocurre una melodía en un momento... Esto supongo tú... Claro, tú como productor, superestrella del mundo de la música ahora mismo... No, pero es que es verdad, joder, es el mejor en lo tuyo. Esto... Antes, claro, los equipos que había que tener para producir una base de este estilo eran... Necesitaba tener una habitación. Tú ahora lo haces... Literalmente lo puedes hacer con el móvil. Sí, sí, se puede hacer con el móvil. Con la hostia, ¿eh? Sí. Igual lo tengo, el mug lo tengo. Ya, ya. Tengo dos mug. Tengo el Voyager, que es uno... Pero es el bicharraco. Conversación técnica. Medio, como el mini mug. Y tengo el Sub 37, que está muy bien. Ajá. Qué bueno. Sí. Y bueno, ese tema usamos mucho... En el de Nati Peluso usamos mucho el sintetizador ese, el Sub 37. Y Nati también metió algunos sonidos. Así es. Ella hasta tocó también. Y dejé el que tocó ella. O sea, lo acomodé un poquito y quedó. ¿Quieres hacer algún apunte técnico sobre esto? No, que joder, los mug son como el jamón ibérico, tío, de los sintes. Tienes lo mejor de los sintes. Tienes tú uno. No, yo no. Yo no me pillo. Yo tiro más de Roland, que también tienen sus cosillas. Vale. El microcore también está guay. Y el Casio Tone también mola. La verdad es que toda la gente en casa tiene que estar diciendo pues me interesa mucho, porque claro... No, pero lo van a ver varios productores y les va a interesar. Que sí, que lo digo de bromas. A mí me encantan estos detalles técnicos. Ok. ¿Has compuesto con el móvil algún tema cagando? No. Qué sé yo. Capaz que sí, no sé. Yo notas de voz me grabo bastante, ¿viste? Como también la melodía con la voz. Pero si no, si veo un sonido que tengo que usar específicamente, lo uso ahí con algún piano o alguna app. Vale. Vale. ¿Quieres que pongamos también... Es que a ver, es que hoy está guay escuchar. Hoy que el programa sea bastante musical, escuchar más temas. ¿Quieres que pongamos el último, el de Nicky Jam? Sí, dale, el de Nicky Jam. Está bastante guapo, ¿eh? Sí. Con una leyenda de la movida. Sí, increíble. Ponerla. Comparte la lana. Elbiza la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para grabar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Elbiza la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para grabar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata es tuyo. Está bastante bien, ¿eh? Esto, claro, todas las sesiones estas, eso es en tu casa. Sí, ¿eh? Es literalmente en tu casa, en una habitación. En una habitación, sí, en mi home studio. Esto me flipa, ¿eh? Cómo ha evolucionado el negocio. Es que es increíble. O sea, la gente va allí, de todo el mundo, literalmente a tu puta casa. Tú estás con tu ordenador, les compones las movidas y lo graban ahí. Es como algo muy orgánico, ¿viste? Por eso, por eso. Y ponele acá, bueno, ahora justo se cambian de lugar. Pero es como, ¿viste? Es lo épico de traer a alguien a este lugar. Es bonito, claro, claro. Sí, me ofrecieron de hacer mejores estudios y todo, pero no tendría sentido. Tú, además, ahora, claro, ha habido pocos casos de un... Normalmente los productores estaban como un poco por detrás en función del cantante, digamos. Tú ahora es al revés. O sea, tú... Ellos van detrás de ti en ese aspecto. ¿Hay alguien que te haya propuesto, en vez de hacer un tema, que te haya dicho, producen un disco entero? Ah, sí, obvio. ¿Y? Bueno, ahora justo el disco de Nicky Nicole estoy ahí metido con Evly, que es otro productor. Sí. Lo estamos haciendo. Pero más con mis amigos, ¿viste? Trabajo. No porque venga alguien así, me voy a hacer un disco. Si me gusta con algún amigo, por ahí Nicky es muy amiga mía. Vale. Nicky Nicole. Y nada, estamos ahí. ¿Vas a ver, estando por aquí, vas a ver a Duki? ¿Estuvo aquí el otro día? Mañana, sí. Ya nos vimos, somos amigos. Pero hicimos una canción, que también en España le fue. Malbec se llama. ¿La de la flautilla? Sí. ¿La que empieza con la flautilla medieval? Sí, esa, le hice yo. ¿Tú metiste la flautilla? Sí, le hice yo. El otro día escuché ese tema y dije, ¿a quién se le ocurrió meter la flautilla? A mí. La voy a poner, ¿eh? Sí. Esa melodía está buenísima. Y ¿sabes en qué me inspiré? Quería hacer un tema como Yo soy fanático del Señor de los Anillos. Sí. Y medio así, medio medieval, algo así. Parece un poco Githrotal. ¿Has escuchado... ¿Qué? No sé qué es. Githrotul. No, no sé qué es eso. Te lo voy a poner, ¿eh? Sí. Te voy a poner primero en la flautilla. Es que este tema... Es que te lo juro que el otro día pensé, el que se le ocurrió la flautilla es un genio, porque es que no pega en una canción de rap tanto y después... Porque la flautilla eso parece siglo XIV. Sí. Bueno, en realidad la hice con un... Con el Omnithir, ¿viste? Eso no sé cuál es. El Omnithir. ¿El cacharro este blanco? No, un BST de... Un BST para producir. Bueno, no sé. Lo hice con un plugin, lo toqué y después grabamos la flauta real. Vale. Pero la hice con una flauta de mentira, o sea, tocando el sintetizador. Ah, claro, que lo cuantizas todo, ¿no? Y luego lo vas metiendo en la... Lo cuantizo y... Vale, buen dado. Gracias por la información. Para que se enterera gente, joder. Sí, sí, lo digo de cachondeo si me gusta. Lo pongo, ¿eh? Ponelo. La flautilla es tuya, ¿eh? Me acabo de llevar una alegría, ¿eh? Sí. Todo el beat es mío, pero... Lo hicimos y vuelvo. ¿Y ahora? Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó. Está chistísimo. Después flota. Está chistísimo. Pero es que nunca me había juntado con Duki en un estudio. Sí. Y no sabía qué hacer, ¿viste? Y nada, pintó ese beat y... Pues pintó bien, ¿eh? Buen beat, ¿eh? Pintó, sí, me gustó. Pero y no has escuchado... A ver, ¿eh? Es que... Puedes sacar muchos sampleos ahí de los Jotutul, ¿eh? Claro, es que puedes samplear esto, ¿eh? Cuando la música lo hacía entre ocho. Te pongo, claro. Cuando no había uno solo en la... No, no, esto que son 70. ¿Nunca has escuchado este grupo? Es un grupo, yo creo que son escocéses, son británicos. A ver. A ver. A ver cuál tiene de flautilla. Yo creo que tiene flautilla. Uh, bueno. Esto lo puedes samplear, ¿eh? Ojo, ahora. Espera, espera, ya verás. Podría ser trap, Flanio. Podría ser, ¿eh? Y ahora mira. Está bueno. Está bueno. Entonces podría entrar, ¿eh? Sí. El, el... Pasa, yo del sampleo no soy muy amigo, ¿viste? Ya, pero... Yo prefiero componer yo. Pero a veces meto algunos samples. Poner, en la canción de Nicky Sean metí un sample ahí de Drake, pero nadie se dio cuenta. O sea, vi todas las reacciones. Nadie me dijo nada. Nadie, ¿eh? Ni el propio Drake. No, sí. No, igual era un segundo. O sea, lo podía usar, lo edité, todo. Vale. Pero durante un segundo de la canción se escucha y... Y nada, nadie se dio cuenta. Pues... Lamentablemente. Pero bueno, a ver si lo descubren. ¿Puedes hablar con el cantante de G-Trotal? El que lleva la flauta en G-Trotal es este chaval. Que igual te interesa para proponerle alguna cosa. Vale, antes de acabar, ¿quieres que te grabe unos samplers, Marcos? He tenido una idea de riff. Mira, a ver si te mola este. Hace... Hace... Pero, perdón, ¿pero qué te parecía a nivel musical? Y era medio como... Medio... Desde la plaza esa que visitaste de Cibeles para arriba, la gente te aclama. Si no, venga, algo más heavy metal o qué, más yo que sé. Algo que pueda meter en un rap. Pero hace rap, ¿eh? Algo así, no sé. Claro, ¿quieres que te lo meta con ritmo o qué? Te veo que no va por ahí. Algo más rapero, ¿no? Claro. Claro, como un loop que... Ay, eso mal. Mira, a ver, a ver. A ver. Yo te dejo cosas, ¿vale? Eso me gusta. Tírate más de esas. Tírate más de esas. El delfinito está guay, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Hazle, hazle. Eso, tígame. Espera, espera. Me gustó el riff. Está muy bueno. Tírate un poco de delfinito. Tienes ese riff. Eso ya sé a quién se lo puedo dar encima. ¿El delfinillo? Espera, tengo el delfín. Hazle el delfín, que le ha gustado. Haceme un bajo ese que me gustó. Ah, sí, un momentito. Claro, es que... ¿El delfín para quien te cuadra? ¿Lo has visto? No, el delfín lo puedo editar. Lo puedo dar vuelta, lo puedo poner más grave. A ver, dale un poco al delfín. Espera, claro. El delfín lo puedo poner en el próximo tema, si querés. El delfín va así, hace. Muy bueno. Si no hago la manita, no me sale, ¿eh? Bueno, ese, grábamelo. Te grabo el bajo también. Luego tú lo puedes poner, ¿no? Para arriba y para abajo. A ver. ¿Quieres que te puedo hacer este? ¿O te puedo hacer este? Este te mola más, ¿no? Grábame uno solo, tipo... Este. Eso, ¿no? Ya está, con eso ya estoy. Vale. Bueno, eso está. Perfecto. Ahí. Espera, espera. Muy bueno, mío. Ahí lo llevas y te hago... Y te hago un sinte también, rollo Skrillex. En plan... Además, se te pone una boquita muy bonita, ¿eh? Sí, como cuando vas de M a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Tienes un cigarro? Va, ese te grabo, va. El material está... Vale, perfecto. Hay una persona que quiere su porcentaje también de esto, ¿eh? Que tendrás que pasarle también un dinero, ¿eh? Que es que, claro... Hay gente ahí, ¿verdad? El delfincido, sí. Muy bien. Vale. O sea, tienes... La entrevista... La guitarra... El delfín... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está. Está todo, está todo. Está grabado. ¿Qué? ¿La entrevista está más o menos? Sí. ¿Has pasado buen rato? Sí, me quedaría dos horas más, te juro. Ya, ya, pues es que fíjate... Madre mía, llevamos... Es que se ha pasado... Ojo, ¿eh? Llevamos una entrevista. A mí, hay veces que las entrevistas... Bueno, esta fue alguna de televisión hace mucho, pero no voy mucho a la... Claro, yo... Esto es toda la televisión, ¿no? Esto es televisión, sí. Ok, bien. No, pero porque yo siempre lo veo en YouTube. Sí, sí, es un problema de televisión, lo que pasa es que luego se ve en Internet, se puede ver en muchos sitios. Ok. Y no voy, o sea, hace mucho que no voy a la entrevista. Claro, yo es que nunca te he visto ninguna entrevista en ningún sitio. No, por eso. O sea, sí fui a algunas así de canales de YouTube o alguna cosa así que me gustan mucho. Algo como muy de música y tal, ¿no? Claro, pero no voy mucho. Y cuando voy a una entrevista, porque no me gustan tanto las entrevistas, cuando voy a una entrevista y me gusta y siento que podría estar dos horas, me da bronca. O sea, bueno, significa que la pasamos bien. Lo hemos pasado increíble. Muchas gracias por venir. Estás a tu casa cuando quieras. Bizarrap en La Resistencia. Bye, bye. En Cero, de Movistar Plus. Dio, de Movistar Plus. Adiós. ¡Gracias!